¡Suscríbete al canal! La ropa de Sub, la ropa de invierno que sale en la película de Dragon Ball Super Broly Y vamos a mirar sus habilidades, sus ataques y no solo eso, sino que vamos a luchar contra Gogeta, Super Saiyan Blue A ver que tan fuerte es su nivel de poder Y la cosa no queda ahí, porque entre hoy y mañana os voy a subir un vídeo de Super Dragon Ball Heroes Creo que esta noche, si llegamos a 1000 likes de repente Toda esta gente que está viendo el vídeo ahora mismo tiene que colaborar de su gran manera Dándole a like a este vídeo y comentando Cada persona que lo vea, un like no cuesta nada Si sobrepasamos los 1000, vamos a enseñaros en Super Dragon Ball Heroes La nueva actualización a Broly, a Goku, a Vegeta A Goku y Vegeta fusionado y a dos Gokus Ultra Instintos Que si se juntan son realmente brutales Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal Saiyan Squad, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis, me gusta muchísimo el fútbol Soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso en EOS, pero está disponible para Android y para EOS Que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal Lo único que tienes que hacer es descargártela de la App Store OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres Seleccionas tu equipo y tu región y te salen las noticias En lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo Y por supuesto, os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido Cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos O, en este caso, tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más OneFootball Y descárgatela ya Y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, chicos, pues siempre me habéis pedido los mods Siempre me estáis diciendo que vuelva a subir mods Y la verdad es que los mods son brutales Y hoy quería enseñaros algo realmente increíble Se trata de este Vegetto Este personaje añadido mediante mod Que trae la ropa de invierno Además, tenemos diferentes habilidades Como la carga máxima ¿Vale? Como el asalto Kaioken ¿Vale? Que, por ejemplo, tenemos aquí a Gogeta Veis que realmente la habilidad es brutal ¿Vale? Está muy guapa, ¿eh? Está muy guapa la habilidad Tenemos el asalto Kaioken Tenemos el sable Espíritu ¿Vale? Que está muy bien Y luego el Savage Strike Golpe salvaje ¿Vale? Eh, que si le damos mejor Si le damos el golpe salvaje, mejor Luego, como habilidad definitiva Ya lo conocéis Tenemos la espada Espíritu Que está muy, muy bien Además, si te doy Te rompo la cara ¿Vale? Si te doy, te rompo la cara Lo que vienen siendo los muebles Eh, escudo Tenemos, eh Escudo de fuerza Como evasiva Y luego Final Hamehameha El juego lo tengo en inglés Porque yo que sé Porque no sé por qué tengo el juego en inglés Pero bueno, lo tengo en inglés Eh, quiero decir que esta perspectiva de la webcam Me encanta Es brutal Y, eh Deciros que Vamos a hacer un combate contra Gogeta Y si da tiempo Contra Broly A ver Qué es Lo que nos encontramos aquí Repito Cada persona que esté viendo este vídeo Si no está suscrita Recomendaría Que se suscribiese al canal Y si estás suscrito Un like Solo uno Tú eres un espectador Y si hay mil espectadores Y esos mil Le han dado al botoncito de like Y llegamos a mil likes Podremos desbloquear el vídeo De Super Dragon Ball Heroes Promete ser brutal Promete ser brutal Lo recomiendo Bien, eh Vamos a ir al combate Uno versus uno Mira En vez de De combatir contra Gogeta Vamos a dejar el combate final Contra Gogeta Para el final del vídeo Lo que vamos a hacer Va a ser Combatir Mi personaje Este de aquí Vegetto Con la ropa de invierno Contra Mi personaje A ver Qué es lo que pasa Vamos a luchar en el torneo de poder Si superamos la prueba Nos enfrentamos A Gogeta ¿Vale? Y Si da tiempo Y superamos la prueba Nos enfrentamos A Broly ¿Vale? A ver qué bueno es este personaje A ver las estadísticas Gogeta realmente es brutal Gogeta realmente es brutal Vale Mi personaje empieza fuerte, eh Vale El time set Te he pillado, eh Te he pillado otra vez ¡Mierda! No le ha hecho el Hostia Mi personaje pega, eh Lo que pasa es que me he motivado ya Vale Resistencia tengo por un tubo, eh Resistencia tengo por un tubo Vamos a hacer la carga máxima Fuera Vamos a intentar cargar lo máximo Me has dado, me has dado, me has dado, compañero Vale Tenemos dos minutos para disfrutar, ¿vale? Tenemos dos minutos para disfrutar Joder Me he estado dando todo el rato Vale Te tengo Te pillé Te pillé Ahora no tienes resistencia Te he dado fuerte Hacer todo este combo Iba a decir Hacer todo este combo en un combate Es realmente increíble Es realmente increíble Pero no, 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 no vamos a poder hacerlo Ven, ven Toma ¡Ah! No te he dado Toma golpe salvaje Uy, si te llego a dar, eh Ahora te di Ahora te di Vale Perfecto Lo reviento, eh O sea, me reviento a mí mismo Me reviento a mí mismo Y eso es Eso es bastante complicado, eh Vale Antes no era así de bueno, eh Antes no era así de bueno Antes era una caca de vaca Tenemos a Zamas por ahí Zamasu fusionado Molaría pelear contra él, eh Venga, vamos a luchar contra Zamasu fusionado Y si ganamos el combate Sí que sí Vamos a luchar obviamente En futuro en ruinas Que para eso tenemos el El personaje Si ganamos el combate Sí que sí Ahora sí que sí Si lo ganamos Nos enfrentamos A Gogeta Pero solo Si lo ganamos Solo si lo ganamos, eh Ojo, cuidado Vale, tenemos ahí a mi Vegetto Venga, va, va Mira, ahí va Uriko Mamoru Perfecto No quieres gastar resistencia Yo tampoco Me has hecho gastarla, eh Jamás Toma Yo estoy preparado para el online ya, eh Hostia, que buena esa, eh Vaya Vale 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 Te pillé ¡Teddy! Se la ha comido Se la ha comido Pues este Zamasu ha recibido, eh De nuestro nuevo Vegetto Con la ropa Zap Bueno, me interesa Me interesa ganar resistencia Me interesa ganar resistencia ¡Fuera! Me interesa ganar resistencia Vale Vale ¡Ay! ¡Ay! Te pillé Venga, hombre No, no, no No me fastidies ¡Ande pillado! No te puedes Salir de transportar Y... Ganado combate Ganado combate Madre mía Este Vegetto Este Vegetto Este Vegetto es bueno Este Vegetto Hay que reconocer que es bueno Bien, chicos Ha llegado la hora De jugar Contra Gogeta Super Saiyan Blue Este combate Va a ser un combate Bastante Bastante Reñido ¿Dónde lo vamos a combatir? Mira En Open Field Que nunca Nunca luchamos En este mapa Y yo creo que puede venir Bastante Bastante bien Venga, chicos Vamos a darle caña Vamos a darle Un buen like A este vídeo Y a intentar Con Vegetto Derrotar a este Gogeta ¿Eh? Va a ser complicado Que Gogeta es bastante fuerte Fuera Ostras Me ha roto ahí Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo dije Me está dando Me está dando Vale, necesito Necesito Ki como sea Necesito ki Y quitarle el ki Que buena Como me esquivaba Ahí esa, eh Fuera No Fuera Madre mía Que combate Más tenso, eh Toma, Teddy Mierda Ha hecho el bloqueo Estamos ahí Los dos a la par, eh Me ha hecho el bloqueo Me ha dado bien Me ha dado bien Madre mía Que combate Joder No veo encima Vale, va Uff Complicadito, eh Complicadito Complicadito Esta nueva fase de Pero yo creo Que se Se completa, eh Uff No tengo nada de resistencia Si me la rompe Me voy al carajo Si me la rompe Me voy al carajo Fuera Te vi Te he reventado ¡No! Aún aguanta, eh Vale ¿Cómo aguanta el tío, eh? Aún me va a ganar Aún me va a ganar Te lo juro Que no estoy No estoy dejándome Ni nada, eh El vídeo puede ser Perfecto No, no es perfecto No es perfecto El vídeo ¡No! ¡Qué remontada me ha metido! Lo sabía Que contra Gogeta No se puede Os juro Que no he hecho Nada a breve Os lo juro Os lo prometo Tenía el combate controlado Y se me ha ido De las manos Este Gogeta Es muy fuerte Chicos ¿Queréis ver una nueva fase De Gogeta? Una nueva skin De Gogeta Una nueva apariencia En el siguiente vídeo Pues no dudéis En dejarle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Deciros una cosita Si le dais A mil likes Si superamos dos mil likes Esta misma noche Tendréis vídeo De Super Dragon Ball Heroes Muchas gracias Por haber estado aquí Por haberme acompañado En esta gran aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal En el canal De los Saiyans Saiyan Squad unida Jamás será mentira Gracias por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao